Hay alternativas frente a la crisis capitalista, la agresión imperialista y el entreguismo reformista. La salida es la revolución cesarista del pueblo venezolano. Le traemos, amigas, amigos, camaradas, compatriotas, el saludo y el mensaje de compromiso revolucionario, el compromiso proletario de la Alternativa Popular Revolucionaria. En este acto que hemos convocado efectivamente, camaradas, amigos, amigas, compatriotas, para presentar las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria, la PR, en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, la tarjeta del Gallo Rojo. Tarjeta, que es la única que nos han dejado, no porque nosotros querramos, sino porque las maniobras desde el aparato del Estado se han ocupado de despojar a dirigencias políticas revolucionarias de la dirección de organizaciones que legítimamente estaban dirigiendo. Hoy hemos venido a este acto que hemos convocado para presentar las candidaturas de la PR, como hemos señalado. Sin embargo, este acto tiene una significación superior que presentar las candidaturas. Este acto es para decirle al pueblo de Venezuela, a sus trabajadores y sus trabajadoras en la ciudad y el campo, que estamos cumpliendo una fase importante en el proceso de construcción de la Alternativa Revolucionaria. Estamos cumpliendo hoy con un proceso de reagrupamiento, con un proceso de encuentro, con un proceso de unidad popular revolucionaria en la fase del movimiento de los trabajadores y del pueblo. Estamos cumpliendo con esa fase que se expresa efectivamente en la presentación de una candidatura, pero que esa presentación de la candidatura va mucho más allá. Es el esfuerzo en la acción por consolidar el proceso de construcción de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿Quiénes estamos en este acto? Hombres y mujeres de la patria de Bolívar, trabajadores y trabajadoras, gente del pueblo, campesinas y campesinos, comuneras y comuneras, hemos venido a reafirmar en este acto nuestro compromiso estratégico, el compromiso de construir el referente popular revolucionario que sea capaz de presentar una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, que sea capaz de presentar de verdad, verdad, un amplio frente patriótico capaz de enfrentar y derrotar al imperialismo, no con palabras, sino con acciones que permitan el desarrollo soberano nacional, que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas con participación obrera, campesina, campesina, comunera, con control obrero, con control campesino, con control de las comunidades, con control monetario, de los procesos productivos. Hemos venido a reafirmar entonces, camarada, que la salida a esta crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, que no es crisis del socialismo, sino del capitalismo, no le sirve al pueblo que se ataque con salida reformista, no le sirve al pueblo que se ataque con nuevos pactos con la burguesía y con la oligarquía, al pueblo le sirve una salida revolucionaria que permita que efectivamente que los cambios y las conquistas alcanzadas en el proceso bolivariano se defiendan y se profundicen. Que podamos golpear la corrupción, que podamos golpear el burocratismo, que podamos impedir la entrega de los bienes públicos, de la propiedad social, el capital privado del país y también internacional. Que podamos de verdad levantar una nueva forma, unos nuevos vetos, una nueva concepción en la dirección del proceso, una dirección colectiva y unitaria, una dirección crítica y autocrítica, una dirección que confía en la capacidad del pueblo para dirigir los procesos de transformación revolucionaria. Entonces, sí, camaradas, sí, amigas y amigos, hemos venido a presentar las candidaturas de la Alternativa Popular Revolucionaria en esa perspectiva. No es la perspectiva del nombre individual, no es la perspectiva de las figuras rimbombantes y sobresalientes. La hemos venido a presentar en la perspectiva del compromiso revolucionario, en la perspectiva de que estamos dispuestos a entregar todos nuestros esfuerzos, incluyendo la vida sin fuere necesario, para conquistar la verdadera liberación de la patria de Bolívar, para acumular fuerza, para reagrupar fuerza, para crear una nueva corrobación de fuerza, que pueda también abrirle perspectiva a la lucha por el poder, a la clase obrera, al pueblo creador, al campesinado, a las comuneras y a los comuneros, a la intelectualidad revolucionaria en general, a todo el pueblo venezolano. Yo inclamo, no por salida capitalista, yo inclamo, no por nueva burguesía, sean los revolucionarios que no existen, sino que claman por una salida revolucionaria a la crisis capitalista en Venezuela. A eso hemos venido, a eso nos comprometemos, y en ese proceso, este paso, de ir juntas y juntos, a las elecciones del 6 de diciembre, es un paso que ha ayudado a reagrupar las fuerzas y que le hable perspectiva cierta a la construcción de la alternativa popular revolucionaria. Vamos a seguir luchando y a seguir venciendo por una patria libre, por una patria liberada, por una patria soberana, por una patria socialista. ¡Viva la alternativa popular revolucionaria! ...capitalista en Venezuela. A eso hemos venido, a eso nos comprometemos, y en ese proceso, este paso, de ir juntas y juntos a las elecciones del 6 de diciembre, es un paso que ha ayudado a reagrupar las fuerzas y que le hable perspectiva cierta a la construcción de la alternativa popular revolucionaria. ¡Vamos a seguir luchando y a seguir venciendo por una patria libre, por una patria liberada, por una patria soberana, por una patria socialista! ¡Viva la alternativa popular revolucionaria! ¡Viva! ¡Que viva la unidad y la lucha combativa del pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Que este proceso sirva para lograr la libertad de José Pinto de las cárceles donde estamos hoy detenidos! ¡Vamos a luchar para que Pinto esté en la calle como diputado de la Asamblea Nacional de la alternativa popular revolucionaria! Este acto también debe servir para rechazar todas las formas de hostigamiento que se vienen utilizando contra las candidatas y los candidatos de la alternativa popular revolucionaria. Y entre esos actos uno canallesco resaltante fue el falso positivo que se le intentó crear al camarada del compatriota Rafael Uzcategui. Uzcategui cuenta con esta fuerza para mantener la lucha y la resistencia frente a los imperialistas y frente a los opresores capitalistas. A seguir luchando y a seguir venciendo. ¡Cuatro muertes! ¡Vencemos!